Por acá, en el estado de Nueva York, al lado muy lejos del rancho, pero muy contento de estar con ustedes, de veras. Bienvenidos sean todos ustedes, amados amigos. Vamos a continuar, vamos a continuar con música bonita, en vivo. Mejor música de acordeón y bajo sexto, señoras y señores. Ya llegó el rey del acordeón para todos ustedes. Prepárense a escuchar todos sus éxitos. Así es que estamos listos. Hagamos bailadora, porque esto empieza ahora mismo. Con ustedes, el rey del acordeón. El aplauso de todos ustedes para recibir a Ramón Ayala y los bravos del norte, sí señor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! esta enamorada de tu ese es amor de niños ese es amor de niños sus amores muestran a mi vestida jamás jamás me traiciones que si su amor se me pierde a ti a ella que siempre los quemo con peñadera y 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